Muchas veces cuando uno dice, oye, pero esto es sexista, la gente te dice, ay, que hago a fiestas, ¿no? O sea, no sigues la corriente, no tienes correa, ¿no? Y entonces necesitamos ser conscientes de que socialmente tenemos que, digamos, llamar la atención sobre este lenguaje, porque este lenguaje lo único que hace es normalizar y avalar la posibilidad de que hayan transgresiones de tipo físico. O sea, si podemos tolerar verbalmente y jugarnos con esta idea de la violencia sexual contra las mujeres, se entiende entonces cómo es que es tan difícil, por ejemplo, que las mujeres que han vivido alguna situación de violencia sexual alcancen justicia, ¿no? Porque la mentalidad, digamos, de los decisores, de los administradores de justicia, está esta idea, ¿no? De que, bueno, pero si lo haces en contra de su voluntad, no es tan malo, ¿no? Porque es normal, es natural, es la posición de las mujeres, o está mintiendo, se victimiza, etc. La agresión verbal de connotación sexual, la broma, el insulto, las agresiones de connotación sexual son una forma de violencia que tenemos que erradicar, ¿no? Pensamos que una forma de hacerlo muy importante es, por ejemplo, hacer educación sexual, ¿no? Hacer una educación con enfoque de género que nos permita ir haciéndonos conscientes de que tenemos que ir cambiando no solamente nuestro lenguaje, tenemos que cambiar la forma en que vemos las relaciones de género, la forma en que admitimos y reconocemos que las mujeres tenemos derechos, ¿no? Y tenemos derechos también en el ámbito de la sexualidad y de nuestra vida reproductiva. La educación nos parece que es una herramienta muy importante. Ojalá la denuncia contra el primer ministro vellido sirva también como una forma de sancionar, no solamente, digamos, enfocarnos en el hecho político y las consecuencias políticas, sino que, bueno, que la sociedad hoy se llama la atención, digamos, despierta o le pone atención a una situación que es frecuente, ¿no? Es decir, la cultura de la violencia sexual contra las mujeres enmascarada, en chistes, en bromas, en agresiones que quedan impunes, que no son sancionadas y que a veces son consentidas. Pensemos, por ejemplo, en la vida de regidoras, consejeras regionales, regidoras municipales, mujeres que intentan, lideresas sociales, que intentan hacer, digamos, hacerse de un espacio en la vida pública, en la vida política, y lo que nos van a contar es lo mismo. Bueno, esto es cotidiano, ¿no? Nos dicen esto, nos quieren enamorar, nos quieren chantajear, hacen bromas sexistas, muchas veces haciendo alusión a situaciones como violencia sexual, violación, etcétera, y nosotras tenemos que callarnos, porque si nos quejamos van a decir que somos víctimas y que no, y que no, y que lo que pasa es que somos incapaces y por eso no, digamos, no desempeñamos un buen papel. Entonces, hace parte de la vida de las mujeres. Ponerle el foco más allá del hecho político, en este contexto de tensión política que hay, creo que sería un buen punto de partida entender y asumir como sociedad que estos hechos son relevantes para cualquier mujer en el país. La violencia es una realidad que acompaña la vida de las mujeres, que tenemos que sancionar, que tenemos que prevenir, que tenemos que erradicar como sociedad, como cultura, ¿no? Y parte de hacerlo es denunciarla, es sancionarla y es prepararnos para prevenirla en todos los ámbitos de la vida y en todos los ciclos de edad de la vida de las mujeres, ¿no? Y parte de hacerlo es de la vida de las mujeres, que tenemos que prevenirla en todos los ámbitos de la vida de las mujeres,